180 alumnos de secundaria participarán en Practicum, el campo científico de verano de la UPV. Gracias a esta iniciativa, los mejores expedientes de la comunidad valenciana pasarán la última semana de junio en la Universitat Politècnica de València, desarrollando un proyecto científico. Se trata un poco de esto, de despertar en ellos la vocación o acabar de definir la vocación que ellos ya traen. Muchos la tienen pensada, muchos aún no saben, están indecisos, y de alguna manera es esa oportunidad de conocer el grado que quieren estudiar, pues un poco de qué se trata, en qué consiste. El programa incluye proyectos de todas las disciplinas que estudian en la UPV, desde ingenierías hasta bellas artes y empresa. Del campo a la mesa, hacia un mundo mecatrónico o la cirugía del arte, son algunas de las 20 propuestas de investigación que se completan con actividades deportivas y visitas organizadas a diferentes laboratorios. Es un programa muy atractivo, están por las mañanas en las escuelas, más o menos desde las 9 hasta las 2, y luego por las tardes tienen un programa común de otras actividades que les permite visitar todo el campus de la Politécnica. Campus Practicum nació en 2010, con una experiencia piloto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Un año después, la iniciativa se extendió a más centros del campus de Vera, y en la actualidad, todas las escuelas y facultades de la UPV participan. En el programa participan alumnos que hayan finalizado primero de bachillerato o de ciclo formativo de grado superior.